KLM da un paso más en el futuro del transporte aéreo de pasajeros con el primer vuelo del prototipo de escala Flying V, un proyecto desarrollado durante más de dos años en colaboración con la Universidad Tecnológica de Delft. Se trata de una aeronave de larga distancia revolucionaria por su diseño. Los tanques de combustible, la cabina de pasajeros y la bodega de carga están integrados en la estructura de sus alas, adquiriendo una espectacular forma de V que mejora la aerodinámica y reduce el peso del avión. Los cálculos de los ingenieros señalan que esta aeronave podría reducir el consumo de combustible en un 20% si lo comparamos con los aviones más avanzados que vuelan hoy en día. El modelo a escala pesa 22,5 kg, tiene una longitud de 2,7 metros y una envergadura algo superior a los tres. Está equipado con dos motores de 4 kW de hélice canalizada, un sistema de control de drones y 6 kg de baterías de polímero de litio. El primer vuelo del prototipo ha sido todo un éxito, aunque el equipo de expertos deberá ajustar el centro de gravedad colocando el tren de aterrizaje un poco más adelante. El avión también experimentó cierto balanceo, lo que hizo difícil mantener las alas niveladas y causó un aterrizaje bastante brusco. Ahora los ingenieros tendrán que avanzar también en el desarrollo de métodos alternativos y sostenibles de propulsión. En su mente está el empleo como combustible del hidrógeno líquido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!